A continuación, la opinión oportuna de Rogelio Martínez Fález. Andrés Manuel López Obrador AMLO, el peje, hasta ahora por ser el candidato con más posibilidades según sondeos para llegar a la presidencia de México, lo convierten en el más observado. Sin embargo, eso no necesariamente lo hace el mejor candidato contra aquellos que lo ven como la mejor opción. En lo que sí coincidimos todos es que México necesita un cambio. De seguir por la misma ruta sería un suicidio nacional. Hay que tener en mente que no toda la culpa de la descomposición social se gesta entre la clase política y la delincuencia, o la corrupción oficial con su impunidad. Si nos interesa el futuro de México, no deberíamos de depositar todo el capital en una sola cuenta cuando las condiciones son volátiles. En estos momentos de incertidumbre, la ansiedad por un cambio no garantiza estabilidad social. Este problema tiene raíces más profundas. No se resuelven solo cambiando a un personaje por otro. Pero sería un buen inicio. Algunos dirán que los mexicanos que vivimos en el extranjero no somos los más indicados para opinar. No vivimos directamente las secuelas del crimen organizado y desorganizado. Aunque las remesas han servido para solventar o retener un poco más la crisis económica, por consiguiente, el descontento social, esto nos da voz y voto. Las voces que están a favor de AMLO son las que se expresan más abiertamente. Sin embargo, el no estar a favor de él tampoco representa un apoyo a otras candidaturas que pudieran quizá para algunos ser una esperanza. Lo preocupante con la corriente López Obradorista es que el apoyo no va acompañado del respeto y congruencia que estamos exigiendo y necesita México. Las reacciones de sus simpatizantes cuando se cuestiona su capacidad todo depositado en su virtud por ser austero no necesariamente lo hace del todo honesto ni del todo capaz. Esta precampaña, Propege, le está apostando por intimidar a todos sus críticos, así sean observaciones válidas. La táctica es amedrentada a todo aquel que observe una irregularidad. Eso es un mal augurio, porque si los políticos pierden piso es precisamente a esa incondicionalidad que los convierte en una amenaza. Ese ha sido el denominador común del PRI como mejor ejemplo. Los políticos no son el peligro en sí, sino quienes los hacen. Hasta aquí mi punto de vista. Rogelio Martínez Faz nos comparte su opinión en Puntos de Vista en Sin Censura con Vicente Serrano.